Si querés tener una perfecta salud y limpieza bucal, tenés que probar colgate triple acción. Si, colgate, que en tan solo 2 minutos limpia y blanquea tus dientes. Además combate las caries y como tiene un delicioso sabor a menta, deja una sensación refrescante en tu boca. No lo pinces más y usa colgate. Zafirus, la empresa argentina líder en aromatización, te da una oportunidad única. Porque si querés tener tu propio emprendimiento y ganar dinero extra, sumate a la comunidad Zafirus y vendé los mejores productos de aromatización. Adquirís el kit inicial con 36 aromatizadores y podés ganar hasta un 60%. Uno de los productos que trae el kit son estos aromatizadores textiles de fragancias que están buenísimos. Puedes adquirir el kit de ventas en www.zafirus.com.ar Llegó el nuevo vaso térmico Cositas Carola. ¿Viste cuando te levantás a la mañana y tenés ganas de tomar un rico café calentito? ¿No les pasa a veces? Bueno, llegó el vaso térmico Cositas Carola, que es resistente, trasladable, mantiene la bebida caliente mucho más que una taza común. Y además, miren, el diseño es súper canchero. No te quedes sin el tuyo. Cositas Carola, siempre junto a vos. Luisa madruga como todas las mañanas para ir a trabajar y se prepara un rico café en su nuevo vaso térmico de Cositas Carola, que mantiene la bebida caliente por mucho más tiempo que una taza común. Y encima tiene un diseño súper canchero. Pero se da cuenta de que llega tarde, aunque eso ya no es un problema. Le pone la tapa a su vaso y se alista rápido para irse. No se va a quedar sin desayunar gracias a su vaso térmico, que permite llevar su bebida caliente a todos lados. Y tomar su café camina el trabajo. Ahora Luisa no llega tarde ni se queda sin desayunar. Si buscas productos de buena calidad, no lo pienses más. Llegate hasta Supermercados La Anónima. ¿Sabes por qué? Porque Supermercados La Anónima te ofrece productos frescos, elaborados y con los mejores descuentos. Supermercados La Anónima tiene franquicias en todo el país. Elegí la sucursal más cercana y disfrutá de esta experiencia. Para conocer la línea completa de productos de Supermercados La Anónima, ingresá en www.lanonima.com.ar Esta es Patricia, de Neuquén. Y prepara la ensalada más fresca yendo al mismo supermercado en el que Hernán consigue la mejor carne de Mercedes. Que es también donde Fermín tuvo su primer viaje en Carrito por Villa Langostura. Y el que Marina de Junín elige todo el año. Y también cuando se va de vacaciones a San Martín de los Andes. El mismo en que desde hace 20 años trabaja Horacio, de Bariloche. Donde José de Ushuaia usó por primera vez una tarjeta de crédito. En el que Clara de Goya aprovecha cada oferta y descuento. El que le brinda a Faustina del Calafate toda la frescura y calidad de su marca propia. Y el mismo que vos, en tu ciudad, volvés a elegir todos los días. El Super, que creció en el mismo lugar que vos. El Super, que creció en el mismo lugar que vos, en tu ciudad, volvés a elegir todos los días.